Hay un entrenador que era el que los guiaba, el que los llevaba, su guía, y tiene una historia muy particular este hombre que ella nos va a contar. ¿Vos sabés Ricardo que se ha hablado mucho de este chico, que es prácticamente un chico, 25 años, tiene exactamente, el nombre me cuesta y no sabremos si lo pronunciamos bien, ese Kapol Chantawong, era el asistente del entrenador en realidad, no es el entrenador titular. Ah, mirá. No, el entrenador de los chicos, ¿viste estas cosas del destino? Sí, sí, sí. Bueno, ese día tenía un compromiso, entonces quedó este muchacho a cargo de llevarlos a un lugar, exactamente, no estaban yendo a la caverna, estaban yendo a otro lado, estaban yendo a una cancha, en la cordillera, les sugirió que se llevara, digo, viste que los chicos son de distintas edades, él en realidad tenía que llevar a los más chicos, pero se sugirió finalmente que fueran algunos de los equipos, de los del equipo más grande para tener más variedad y sobre todo para que oficiaran como una suerte de ejemplo en esto que iban a tener que hacer, viajaban todos en bicicleta, a este muchacho le habían dado la indicación de ir detrás del grupo para no perderlos nunca de vista, todo el mundo lo describe como un chico sumamente responsable, que quedó en el foco, que quedó en el ojo, ¿por qué? Porque era el adulto a cargo, el que participó de este ritual de iniciación por el cual los chicos entran a la caverna a tratar de llegar lo más lejos posible y escribir su nombre, esto aparentemente a Ricardo es bastante común dentro de los jóvenes tailandeses, nosotros nos es completamente ajeno, además no sabemos, no entendemos, digamos que esto durante gran parte del año se entra y se sale con relativa facilidad, a ellos los sorprende el agua al momento de salir, es hasta ese momento que no saben si habló mucho de él, fue el foco al principio en redes sociales, si era el villano que los había llevado hasta ahí o el héroe que los había mantenido con vida y este hombre tiene a su vez una historia muy particular que muchos consideran que ha sido clave en poder liderar a este grupo, porque hay datos que no son menores, estamos hablando de un equipo de chicos, de chicos acostumbrados a trabajar en conjunto y de acostumbrados a responder a este liderazgo y te llamará la atención cómo está vestido, porque este muchacho es primero huérfano, perdió a toda su familia, a sus padres y a un hermano en una epidemia que hubo al norte de Tailandia, murieron los tres, él quedó solo al cuidado de unos tíos que al poco tiempo lo dejaron en un templo budista donde vivió 10 años entre monjes budistas, aprendiendo él también técnicas de meditación y de manejar la ansiedad que transmitió ahora a los chicos, cuando finalmente llegaron los rescatistas encontraron que el peor caso de desnutrición era el del profesor, y porque priorizó en el racionamiento a los chicos, priorizó mantener a los chicos en la mejor situación posible, ellos han podido hacer llegar algunas notas hacia el exterior, la nota que hizo llegar este muchacho estaba dirigida a los padres de los chicos, en la nota en la que pedía disculpas, él se sabe y se reconoce responsable por esto, la respuesta de los padres fue absolutamente positiva, porque entienden y porque están profundamente agradecidos de que haya podido mantenerlos calmos y con vida. El manejo de la ansiedad, el transmitirle esa técnica, es fundamental, es fundamental, porque lo contrario es la desesperación, es lo que hay que evitar. Primero, Ricardo, el grupo se mantuvo unido, trabajaron todo el tiempo juntos, los siguen haciendo, imagínate, si a nosotros que estamos del lado de afuera esperando las noticias, nos resulta mucho tiempo entre que salen los primeros cuatro chicos, han salido otros cuatro, ahora falta que salgan los últimos cuatro más el propio profesor, con la desesperación, todo este tiempo además recordemos, ellos ahora que están en contacto saben cuándo es de día y cuándo es de noche, la primera pregunta que hicieron los chicos a los rescatistas cuando llegaron fue, ¿qué día es? ¿cuánto tiempo pasó? No lo sabían exactamente, habían perdido completamente la noción, no tenían la luz para guiarse, van a salir sin ver, ellos no ven, no van a ver, en ese camino no se ve, es un terreno fangoso en el que salen completamente, digamos, ajenos a toda la situación, que no entran en desesperación, que no entran en pánico, ha sido clave. Y una cosa que destacaban los padres y que destacaban los medios en un primer momento era, tenemos muy pocas imágenes de los chicos, pero las imágenes que tenemos de ellos dentro de la cueva, ¿vos cómo los viste? Envueltos en estas mantas, pero tranquilos, tranquilos, a la expectativa, esperando. Muchos atribuyen a este muchacho, a este chico de 25 años, que insisto, estas cuestiones de cierta casualidad, de cierto destino, no iba a ser el que iba a estar a cargo del grupo, el entrenador titular tuvo otro compromiso, quedó este muchacho a cargo, 25 años, los acompaña hasta la caverna y termina siendo de alguna manera el líder de sostenerlos dentro. Con el antecedente de ser un chico huérfano y encima un monje budista, o por lo menos, no sé, si llega, tiene ese título, pero de haber convivido en un templo budista nada menos que 10 años. 10 años, Ricardo. Con lo que eso implica en cuanto a enseñanza, es una serie de cuestiones que ahora lo está plasmando con los chicos para mantenerlos tranquilos.